A partir del 10 de agosto, el próximo lunes, vamos a estar empezando a cobrar lo que es el pago 3 del ingreso familiar de emergencia. Los primeros días van a estar cobrando las personas, los titulares, las titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. Y después, una vez que termine el cronograma de pagos para las Asignaciones Universales, van a empezar a cobrar todas aquellas personas que ingresaron una CBU. Ahí es importante mencionar que a partir del primer IFE, luego con el paso del segundo IFE, y ahora vamos a tener un tercer ingreso, ya todas las personas que cobran el ingreso familiar de emergencia lo van a poder hacer a través de una cuenta bancaria. Eso fue el resultado del segundo pago del IFE, que lo que generó es que todos esos 9 millones de argentinos y argentinas que cobraron este ingreso familiar de emergencia, hoy puedan contar con una cuenta bancaria para poder cobrar este ingreso y para cualquier futuro trámite que necesiten van a contar con una cuenta bancaria gratuita. Esto de tener la cuenta baja el tema de la ansiedad y sobre todo el tema de las colas que había en los primeros días. Totalmente. Bueno, esta política de bancarizar a las personas, primero que creo que tiene que ver con el futuro, que esperamos justamente tratar de contribuir a que esas personas tengan herramientas bancarias y financieras para poder hacer frente a sus economías domésticas. Y a partir del segundo IFE, lo que se buscó es justamente reducir la circulación de las personas en el correo y en los lugares de distintas entidades bancarias que también tenían que hacerlo con un link o con un código, que eso generaba también algunas demoras y algunas molestias. Lo que buscó la ANSES junto, obviamente, con distintos, el trabajo articulado con las entidades bancarias es generar que las personas que ya tenían una cuenta bancaria utilicen esa cuenta bancaria que quizás habían seleccionado otra opción porque les parecía más cómodo o cualquier otra situación, elijan una cuenta bancaria o si no la tuvieran que se cree en una cuenta bancaria y que puedan hoy cobrar el ingreso familiar de emergencia de esa manera. ¿Hay información de cuántos pilarenses aproximadamente acceden a este beneficio? Sí, en Pilar cobraron en el primer IFE más de 40.000 personas, el segundo IFE es el mismo universo y ahora para el tercer IFE esperamos el mismo universo. Es, cabe recalcar que son más o menos 18.000 personas las que cobran la Asignación Universal, que esas personas son las que cobran el ingreso familiar de emergencia, y todo el resto, los otros 22.000 beneficiarios y beneficiarias, personas que quizás tienen, por la situación de la pandemia, se ven perjudicados, sus economías y demás, o personas que quizás no tenían ningún ingreso formal, o quizás personas que eran monotributistas de las categorías más bajas, bueno, hoy están recibiendo este esfuerzo del gobierno nacional, que en principio iba a ser un primer ingreso familiar de emergencia, como un pago único, había nacido como un pago único, y después se tomó la decisión de que se haga un nuevo pago, y ahora el presidente anunció, bueno, un tercer pago de este ingreso familiar de emergencia para todas las familias argentinas, y acá en Pilar, más de 40.000 familias pilarenses que van a volver a recibir este ingreso, que en estos momentos tan complicados, obviamente, ayuda a las economías familiares a poder hacer frente a esta crisis económica y social, producto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Se sabe que se hace un cruce de datos, y algunas personas por ahí tienen algunos inconvenientes, se comunican con ustedes de alguna manera, para tratar de ver si se les puede solucionar el problema, si se puede comprobar realmente que se puede cumplir con los requisitos para cobrarlo. Sí, nosotros estamos trabajando de manera virtual, no solamente para las cuestiones que tengan que ver con el ingreso familiar de emergencia, sino para las otras prestaciones que tiene ANSES, desde las asignaciones universales, también incluso el inicio de jubilaciones, bueno, todo el universo de prestaciones que tiene ANSES, hace unos días justamente comentaba eso, lo importante de este organismo, que no solamente hoy está acompañando con el ingreso familiar de emergencia en este momento de pandemia, pero también acompaña a los argentinos, y en este caso a los pilarenses, desde que la persona nace o está directamente embarazada, la mujer, hasta el fallecimiento de la persona, bueno, todo ese trayecto de vida, en cada minuto está ANSES acompañando, y en el caso del ingreso familiar y las demás prestaciones, hoy estamos trabajando de manera virtual, la plataforma de ANSES, cuando uno ingresa en anses.gov.ar, es muy sencillo, hay un cuadrante que dice atención virtual, que es amarillo, ahí cuando uno ingresa, puede ingresar con el CUIL y la clave de seguridad social, y ahí hacer la consulta de lo que es el ingreso familiar de emergencia, o cualquier otra prestación, estamos realizando todos los trámites, y lo estamos haciendo de manera muy ágil y rápida, lo cual, eso, estamos muy contentos de poder estar dando respuestas en estos momentos tan difíciles, que obviamente estamos con personal reducido, incluso, bueno, un esfuerzo muy grande de los trabajadores de la ANSES, atendiendo de manera remota, ¿no? Quizás hasta con hijos a cargo, están haciendo el esfuerzo para acompañar a los pilarenses en estos momentos, que sabemos que son desesperantes, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!